Y aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino, camino, camino Y aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino, camino, camino Y aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga Eso, arrancamos a besito Y dice que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Y por más que tú quieras ya no te enamoras No, no, muchos te han intentado convencer de nuevo ¡Sí! ¡Gosadera no da! Y dice que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Por más que tú quieras ya no te enamoras Muchos te han intentado convencer de nuevo Y me vigila 24 horas Y ahora resulta que está muerta al celo Pero ella quiere que regrese Y eso uno se lo merece Fuiste tú quien se perdió Y cuando más necesite tus besos Fuiste tú quien se anegó Y ahora me dice que ya le regreso Fuiste tú quien se perdió Cuando más necesite tus besos Fuiste tú quien se anegó Y ahora me dice que ya le regreso Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no estoy aquí el amor Te duele, te duele, te duele, sí Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no estoy aquí el amor Te duele, te duele, te duele Ahora que la voy gozando Y dice que te vieno caminando Sola, sola, sola Pidiendo la luna que te hace consuelo Y por más que tú quieras ya no te enamoras No, no, mucho te han intentado compensar de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuando más necesite tus besos Fuiste tú quien se alejó Y ahora me dice que ya no hay regreso Fuiste tú quien se bañó Cuando más necesite tus besos Fuiste tú quien se alejó Y ahora me dice que ya no hay regreso Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no estoy aquí el amor Te duele, te duele, te duele Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no estoy aquí el amor Te duele, te duele, te duele Ahora que el amor Para el 10 Vamos a saludar A todos nuestros amigos A toda nuestra gente Que nos acompaña Fin tras fin de semana Estamos muy contentos La verdad que Carillo de la gente con los negros Y siempre Se agradece Dice Hoy visita tu perfil No te dejas de mentir Diciendo que te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin notas a alguien que te quiere Que te ama, que te presuma Y te valora No como esos que abandonan Y a mí eso me suena y diré Ya no me olvidas Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar Y así haciéndolo con otra Pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar Y así haciéndolo con otra Pensando en tu cara Ay, loquita por mí Loquita por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí Loquita por ti Hasta paredes hay lo que no sentías Que rico nos comíamos Que rico nos tocábamos Un vinito que nos dábamos Un vinito que nos zampábamos Ya deja el misterio Con el de nada serio Escapemos en esta noche Que eso sí Gozando Sí Con los negros y del sabor Y eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que piensas en mí Aunque tus historias digan lo contrario Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar Y así haciéndolo con otra Pensando en tu cara Y eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que piensas en mí Aunque tus historias digan lo contrario Sí 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 Saban Saban Esta banda 100% en vivo Como siempre Música tropical Y yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará al pasar Y yo te amaré A la casa Nena no te peines Nena no te peines Y te amaré A la casa ¿Quién te dijo? Que en un futuro Podemos ser amigos Y hacer como que no viví nada contigo Que desde ya te digo Paso no cuentes conmigo Mami ¿Quién? Que estaré bien si te veo por ahí con otro Haciendo cosas que solo eran de nosotros Yeah Eso donada contigo Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otra te dijerte No, no Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con esa te divierte Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Tu voz por ahí dándote besos con dos Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además De ser abandona te molesta Que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú Baby no No me interesa lo que quieres de mí Púsalo Me busca los días de descanso y dormir Hoy me vi un par de copas con amigos Y estoy dándome cuenta De que si tú no estás La mejor calle de Uruguay Dice Swing, 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 swing Levantalo, levantalo Volverás Pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Yo haciéndote canciones como esta Y tú con otro de fiesta Bebé Volverás Volverás Pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Si no es así Si no es así Pues date la vuelta Mami tiene la puerta Lo siento pero baby Y me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Y lo siento pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte Y no pa' ver como con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte Y si no suerte Sigue Para tu pareja y ponte a bailar De aquí De aquí pa' allá Porque una chica como tú Son diadores